¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es el Naughty Águila a través de la Red Deportiva. Vamos a hablarte de el Capitán Furia Alfredo Tena, quien nos dice qué es lo que necesita el América o un jugador para estar en las Águilas del América. Primero, técnica. Segundo, disposición. Tercero, velocidad. Y saber jugar bien al fútbol. Esto es lo que quiere el Capitán Furia para las Fuerzas Básicas. Cuatro jugadores de América ya estarán en el primer equipo como es Edson Álvarez, Diego Lainez, Manu Pérez y ni más ni menos que Ricardo Marín. Estos cuatro jugadores serán parte de los 25 del primer equipo en el próximo torreo. Muchas gracias y síguenos escuchando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!